Señores, más detalles sobre el caso del señor de algunos 50 y algo de años que fue lanzado a mar abierto mediante una yola. Poco a poco se va a ir destapando y ojalá, vuelvo y le hago el llamado cuando toque este tema por primera vez. Si hay algún familiar, algún conocido que se ponga en contacto hasta con el mismo Tolentino, con esta plataforma, estamos abiertos, pero lo que queremos es investigar. Hasta el momento le hicieron llegar este video al comunicador Ramón Tolentino, donde presuntamente se ve una yola muy parecida a la del señor, donde transportaban al señor. Mírenlo aquí, el señor de lo que estamos hablando. Ese señor que ustedes ven ahí, vivo, lo tiraron atado de pies y manos, señores. Estaba inconsciente y cuando ya lo estaban levantando para lanzarlo al mar, se veía que en la parte de atrás de su cabeza, aparentemente tenía una contusión ahí. Parece que estaba él inconsciente, por eso no podía él ni hablar mucho ni nada. Pero sí lo lanzaron con vida. Entonces, esta yola con este ofardo de dinero dominicano, miren, día 2000 se ven ahí, 500, 2000. O sea, aparentemente lo que estamos buscando es la manera, como dice Diego Pesqueira, que estaban investigando la procedencia del video, si era aquí de República Dominicana o si era de otro país el video. Pero miren los faldos de este dinero, miren la yola, el mensaje que puso Tolentino cuando publicó este video. Estamos cerca, seguimos indagando. Luego Ramón Tolentino publica esta foto del señor, pidiéndole a los familiares que lo contaten a él de manera urgente, que necesita hacer varias preguntas y varias investigaciones. Parece que Tolentino ya está investigando y tiene algunas pistas, más o menos se sabe. Con estos faltos de dinero, miren aquí, y uno de ellos logra grabarse su rostro. Vamos a ver si lo logro capturar aquí en vivo. Cuando él se enfoca la cara, entonces mira los faltos de dinero. Y en el video anterior, cuando hablé de este caso por primera vez, le dije de lo que se estaba rumorando, personas comentando en redes sociales, que fue que supuestamente, mirenlo aquí, aquí lo captamos en vivo. Miren el rostro de esta persona. Vamos a escuchar el audio ahora a continuación. Pero en el video anterior, recuérdense señores, que yo le dije lo que se estaba rumorando en las redes, y que comenzaron las alertas, que fue que supuestamente una persona de dudosa procedencia, dudosa reputación, envió un supuesto dinero y esa persona, el señor, entonces al parecer di que se había robado parte de ese dinero. El dinero se desapareció, una parte del dinero, no sé si fue que se lo robó completo, pero eso fue lo que comenzó a circular en primer lugar. Entonces miren esto, que se está viendo, que se está bregando con dinero, parece que están mandando esos faltos de dinero en Yola, mírenlo ahí. Poco a poco se va a saber la verdad, pero es bueno que alguien que tenga más conocimiento de este caso, que lo haga llegar de la manera que sea, para así poder tener claro 100% lo que sucedió, señores. Mirenlo ahí, faltos de dinero, señores. Por ahí se ve que se está bregando con un mundo oscuro, dinero oscuro por detrás, para que sepan, porque miren todo ese dinero que llevan ahí. Vamos a escuchar un poco esto. Escuchen. Ligado, ligado, señores, oigan. Miren cómo ese pendejo se graba el mimo. Ay, Dios mío, ya se lo tenemos ahí capturado a ese. Miren esto, señores, este es el video. Vamos a ver cómo lo ponemos. Este fue el momento exacto. Toda pena, señores. Miren cómo tienen el señor ahí. Y fíjense los detalles de la Yola y demás. Miren, el señor en todo momento está con los ojos abiertos, pero no puede como hablar. Entonces, cuando lo levantan ahí que se logra observar que tiene una contusión ahí detrás de la cabeza. Y eso es lo que es increíble. No quiero seguir con esto, porque esto es realmente todo... Wow. Este es el señor. Ramón Tolentino le hizo el llamado a alguien también que conozca. Si ven esta plataforma también, de igual manera, podrían hacer llegar informaciones para así determinar. Ya se sabe, si se conecta, si se conecta esto, todo lo doleta que hasta el momento va... Todo va bien, miren. Miren el color. Como... Como... Como mamey y amarillo, eh. Espera, a ver. Entonces... Miren esto, señores. ¿Entiendes? Entonces ahí se ve faldo de dinero dominicano. ¿Me entiendes? Entonces la cosa... Se está acercando la cosa y no pinta nada bueno, eh. No pinta nada bueno esto. Esto pinta que es negocio oscuro, negocio de tráfico. Y vamos a esperar y ojalá que las personas se le acerquen, por lo menos a Tolentino que tiene más exposición. Y él hizo el llamado quizás para que el lunes en su programa él dé todos los detalles de dónde viene esto. Aparentemente, si es así, eso viene del tráfico, eh. Dinero sucio, dinero por detrás. Así andan las cosas en estos momentos. Dale like, comparte, riega esto al mundo. Y ojalá que esto se pueda aclarecer de la mejor manera posible. A ver qué fue lo que sucedió. Pero eso da... Eso por todos lados, señores. Es el bajo mundo, lamentablemente. Nos vemos en otra próxima entrega.